Hola Anderbastadores, que tal como andan, espero Ander muy bien Y bueno, como ya vieron en el titulo, vamos a jugar nuevamente Battle Cats En esta ocasión vamos a ir en el stag final del futuro Estamos ya avanzando bastante rápido Estoy jugando también con las unidades de Metal Slug Siento que son unidades muy fuertes en el juego Al menos hasta los 3 stags primeros Nos estamos yendo muy pero muy bien Entonces, vamos a ver si funciona Estoy jugando y eventualmente pues tuve que subir de nivel Ahora las unidades están en el nivel 20 Están un poco más fuertes que en el anterior video Y pues también tenemos todos los tesoros Para potenciar un poco más la fuerza Así que pues un poquito chetaditos y andamos Bueno, vamos a darle quizás Ahora nos den un poquito más de trabajo esos aliencitos Pero pues, quien sabe Siento que los aliens son mucho más débiles aquí Bueno, esas unidades son contra aliens Así que, este, estamos un poquito chetaditos Vamos, ahí están mis borradorcitos pechochos Vamos a sacar unos 3 o 4 para que aguanten los golpes En lo que cargamos un poquito de AP Esa carga de AP potenciada con los tesoros Es muy rápida, estamos extremadamente acelerados Aquí podemos agregar un Synchro Shoka Y invocamos a, no sé, por ejemplo A un ermitaño gigante Que pues, madre mía, el ermitaño es un monstruo No lo vimos en la edición pasada Pero ahora lo vamos a ver Siento que va a estar bastante potente O sea, y aquí vamos a poder aplicar El ermitaño gigante God Aplastando todo lo que hay en el campo Y pues tenemos a Morden Que tampoco está tan mal O sea, Morden es una cosa Extremamente difícil de derrotar en Battlegrounds Al menos hasta ahorita no me lo han derrotado Pero vamos a ver si algún alien panochón Nos viene a enfrentar Hay uno feo aquí Creo que es el que vamos a ver ahorita Está extremadamente fuerte Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya lo vieron Empieza a salir esa Y se está asomando Uy, se asoma El alien panochón feo Parece un, parece una panochona gigante Bueno, vamos a ver si podemos derrotarlo Sale mi Slugcito Empieza a tirar sus cañonazos Madre mía, un tremendo trancazo que leyeron Pero todavía sí Toma, devuelve Uno pa' ti, uno pa' atrás También ¿Cómo que se va a dejar? Toma Y ahora se quita Inmediatamente se quita Ese hipopótamo alienígena Ahí viene The Virgin Cangrijito De Battlecast Contra The Chat Hermitaño Gigante Madre mía Yo creo que Ni siquiera le va Ni siquiera le aguantó Ni siquiera Apenas estaba empezando el combate Recibe un golpe Hermitaño Pum, papi Y te vas pa' atrás O sea, pobre Cangrijito De Battlecast Se murió Extremamente rápido Ni siquiera siendo un alien Nos pudo hacer algo Allí viene Miren cómo se están comiendo La cosa panochona Está extremamente fuerte En los de Metal Slug Ahí empieza a recibir el primer golpe Segundo golpe Miren, pobrecitos A ver, ¿dónde están los marcos? A ver, sale el Onil Ahí está el Onil Allá Tenemos gatito borrador De los cuales están protegiendo De manera eficiente Contra esas cosas ¡Ay, sale feo! Esa cosa está fea Esa cosa hace mucho daño La última vez que jugamos Realmente me dio mucho trabajo Derrotarlo No está tan débil Esa cosa fea No sé qué sea Parece un No sé, un Lemur O algo así Pero está extremamente feo Feo, 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 feo Maten esa cosa horrible Me da cosa, me da cosa ¡Mátelo! Se cargó al ermitaño Se cargó al ermitaño De verdad que sí les digo Que no era normal Pero Morden Morden todavía sigue presente Resiste el primer golpe Mordes Ahí está Ahí está Ahí está Morden no se deja para atrás Morden no se deja morir Ahí está el segundo golpe Tercer golpe Protegen a Morden Ahí viene Erry Buena y Erry Uy Erry aguanta Buena y Erry Así se hace Tremendo golpe Que se cargó al ermitaño Y Erry aguantó dos Uy, ahí vienen esas cosas Como mariposas ¡Ah, mariposas! No, 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 no Ahí les atacamos con el Fire Morden Oye, Morden se está aguantando Morden está cargando esta partida Ahí empieza el ataque especial de Morden Es tu papi Es tu papi Quítense del camino Oye, Morden se los cargó a los dos Se los cargó a dos Ahí Morden Otra vez va para atrás Ah, se volvió a cargar a otros Se volvió a cargar Es que está extremadamente fuerte Morden Morden, otra vez Uy, ni siquiera Ni siquiera le dio chance A esa cosa horrible Ya se murió pobrecito Morden Pero se cargó a los fuertes Estaba muy fuerte esa cosa Como Lemu Y ya se había cargado a medio squad Se cargó al ermitaño Y todavía sí Morden estaba aguantando sus golpes Bueno, tenemos a Alien O'Neill Está aguantando muy bien también Este, los gatitos Los básicos están resistiendo El poder free to play Aquí sí lo podemos aprovechar Miren cómo aguanta Oh, Alien O'Neill Lo resistió a Alien O'Neill Nos están dejando un poquito para atrás Vamos a ver si lo podemos dar la vuelta Siento que esa cosa Lemur Sí nos causó bastante daño Ahí ya sale el ermitaño gigante nuevamente Pero igual ya había peleado el ermitaño gigante Peleó todo el transcurso de inicio de combate Y era mucho que aguantara tanto Bueno, vamos a ver si ahora una segunda ronda Claro que sí Contra todos esos montoneros Que me están empezando a echar un poquito para atrás Está, está estar contra las cuerdas Le están pegando duro por el cangrejito Ay, viene un oso alien Un oso alien No puede ser No puede ser No podría ser más difícil esto Oh, paralizan al ermitaño Hermitaño, por favor Resiste Tenemos el primer cañonazo Métale Slug, cañonada Totalmente paralizado Mi pobrecito cañón Métale Slug Le pegan un golpe Se va para atrás Hermitaño gigante Conecta al primer Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se cargaban al ermitaño gigante Ya estamos a punto de poder tener a Morden Sacamos a Morden Ya estaba Morden en el campo Tenemos que esperar mucho para tenerlo nuevamente Inicia el primer golpe Vámonos Morden no permite que se acerquen tantito Inmediatamente se los pone contra las líneas Le dicen aquí No van a pasar chiquitines O tenemos otra de esas cosas Oh, ya está Ya está Ya está Morden rápidamente Morden cintura Oye, está extremadamente fuerte Morden Ya está Está poniendo en regla Si no tuviera a Morden Creo que ya estaría muerto Los empuja Les mete mucho daño Les paraliza Yo creo que Morden está a otro nivel Miren, ahí viene Tarma Uy Se los cargó Morden Se los cargó Morden La cosa Panochón está aguantando muy bien Tenemos al osito Que también le metió mucho daño Al armitario gigante Yo creo que esto se está poniendo peligroso Yo creo que esto se va a poner feo Cada combate Se está poniendo más difícil Ahí se conecte Se lleva unos cuantos Resiste Morden Muy bien Morden está aguantando Creo que Creo que yo no voy a sacar a Morden Me he enamorado de la unidad Y creo que se va a quedar para siempre En battle Ahí tiene el segundo contacto Vámonos El osito invencible ¿Cómo de que no? Morden se lo lleva Morden se cargó A Lemur Se cargó al oso Se cargó al hipopótamo Ya se cargó a todos A todos Solo falta la cosa Panochona Que va llegando Va llegando Va llegando A empezar a atacar Oh la madre Se cargó a todos Pero aguantó Aguantó Erry Aguantó tanquecito Slug Yo creo que es momento De sacar a los otros Vamos a cargar un poquito De vamos a sacar al ermitaño Que pues es el de los más fuertes Ahí viene otro Lemur Pero Lemur Está fuerte Pero lo ponemos en línea Lo ponemos Ay se murió fío Se murió fío Ahí está Tenemos el primer contacto Vuelve Morden otra vez Vamos al siguiente golpe Morden Ah la madre Uy aguantó demasiado ese Morden Ahí viene ermitaño gigante Contra cangrejito de Battlecats Empiezan a pegarle Ahí va Ahí va Ahí va Otro Te vas para atrás Te vas para atrás Te vas para atrás Ah se está poniendo difícil Ya tenemos el segundo golpe Tercer golpe Vámonos Se quitan para atrás Quítense Quítense Ahí viene Morden Ya se está acercando El Lemur Ese está muy fuerte El Lemur Es como que Mete mucho daño No sé por qué Se carga muy rápido El ermitaño Pero no sé No sé Siento que es distinto Siento que si el oso Se hubiese enfrentado Al ermitaño Hubiese sido diferente Pero bueno No sé No sé qué había pasado Ahí tenemos el segundo contacto Ya está Morden Solito Exponiendo a todos esos aliens Contra las cuerdas No está intentando golpear La cosa panuchona Pero está muy delicioso Siento que esa cosita A pesar de que mete un buen daño Para Morden Es como que Una brisa De la mañana Ni siquiera le mueve Su gorrito Su gorrito Ese gorrito Iba a ser socialista Pero Morden No es tan socialista Que digamos Pero bueno Ahí va Ahí va Ahí va Tenemos el primer contacto Segundo golpe Tercer golpe Vamos a ver cómo mantan Gatito borrado Lo está resistiendo Ahí está Ahí está José Ponochona Te vas para atrás Hermano Te vas para el río Te vas para el río Solamente queda el Lemur Para defender Toma papi Toma Ya se está apoyando Contra las cuerdas Se nos están acumulando Las unidades Estamos cargando Otro Morden Yo creo que Esto ya está ganado Con dos Morden Somos invencibles Somos invencibles Nadie nos podrá ganar Los aliens son nuestro No son ni siquiera rivales Para nosotros Ni siquiera Podría decir que son iguales A nosotros Vamos ya está El primer contacto Segundo Se van primero los aliens Tercero Ya se va El cocodrilo Está resistiendo Pero ya Yo siento que ya estuvo Esto ya está ganado Ya estamos llegando A la base marciana Vamos a liberar La tierra De la invasión alien Tenemos un Morden En el campo Un ermitaño Muchos Ah el cochinito alien Cochinito No creo que Un cochinito alien Rey pueda Contra nosotros Ya se está Totalmente ganado Estará fuerte el cochinito Pero pues yo creo que Ese cochinito No va a servir de nada Porque la base Se está muriendo En chinga Y ni siquiera puede Oh mató a Morden Mataron a Morden Ya había aguantado mucho Ya había aguantado mucho Ese Morden Ya está El ermitaño gigante Se carga esto Y nos llevamos La victoria Realmente Los unidades de Metal Slug Como se dan cuenta Están muy fuertes Yo siento que pudieron dar Batalla incluso Estas varias unidades Aliens fuertes Que en su momento Ni siquiera pude ganar Entonces yo creo que La trayectoria De este tipo de videos Con las unidades De Metal Slug Va para largo Va para largo Ojalá y podamos Seguir utilizándolas Hasta ya Contra los ciclones A lo mejor Próximamente Nos enfrentemos Ante uno que otro ciclón Y pues también Veamos otros decks Así que Si quieren ver Como Metal Slug Va rompiéndolo en la fleca Suscríbanse Dejen su like Que saben que Eso ayuda mucho A este tipo de videos Y pues Ya me voy Devastadores gatunos Nos vemos hasta la próxima Bye bye